Una vieja Y una muchacha a los cuartos Una vieja Y una muchacha a los cuartos Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barato Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barato Con el vito, vito, vito Con el vito, vito va Con el vito, vito, vito Con el vito, vito va No me hagas de cosquillas, que me pongo colorá No me hagas de cosquillas, que me pongo colorá No me hagas de cosquillas 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 Gracias por ver el video.